El motivo de que hayamos instalado la acampada por la igualdad y contra la discriminación es que una serie de personas consideramos que en Afarroa hay instalada una discriminación a la hora de poder acceder al trabajo, desde la discriminación por una inscripción sindical, que existen muchas empresas de Afarroa, principalmente en la industria, porque si no tienes el carnet de UGT y comisiones, por ejemplo, no puedes entrar a trabajar en muchas empresas de la industria. Otra podría ser el tema de género, la cuestión de la mujer, que se ve discriminada por el hecho de serlo y no puede acceder al trabajo en igualdad de condiciones con los hombres. Y después estarían también en diferentes situaciones de discriminación, por ejemplo, las relativas a la orientación sexual de la persona, o por ser migrante, o por una situación de discapacidad funcional y demás. Entonces entendemos que es hora de revertir esa situación y por eso hemos montado aquí la acampada, para socializar esta problemática entre toda la sociedad navarra y empezar a ponerle fin a algo que consideramos que es un escándalo social.